Atención, se filtró la autopsia del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arevalo, quien murió el sábado pasado. De acuerdo con el informe, y según recogen medios locales, Acosta falleció a causa de un edema cerebral severo por politraumatismos generalizados. Según explicaron expertos, habría sido aplastado y electrocutado, lo que confirmaría que habría sido víctima de torturas en prisión. Organizaciones defensoras de los derechos humanos responsabilizaron al régimen de Nicolás Maduro por el fallecimiento. Rafael Acosta Arevalo fue secuestrado por agentes del madurismo el 22 de junio pasado. Fue acusado de participar en un complot contra Nicolás Maduro.